Entonces, para poder disfrutar la naturaleza, las personas que vamos a hacer pagamentos, vamos a hacer un ejercicio práctica para la naturaleza haciendo el baile, así. Mañana bailaremos haciendo pagamentos a través del baile, de nuestro compromiso con la naturaleza. También utilizaremos la voz de cada una, haciendo su ofrenda a la madre de agua, madre de la semilla, madre nacimiento de agua. Cantaremos nosotros también, utilizaremos nuestra voz. Entonces, invitamos a la gente a hacer ofrendas, pagar impuestos de la naturaleza, nacimiento de agua, las quebradas, mar, montaña del cielo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video